Muy buenas amigos de Afición, aquí estamos una semana más en aviario JJ. Como podéis ver no estoy ni en el aviario ni en el campo porque últimamente estoy yendo a buscar pajaritos al campo y la verdad que se ven muy muy poquitos y nada pues estamos en un parque que es donde podemos encontrar más pajaritos la verdad que más estos días que ha llovido hay bastantes charquitos y nada aquí en pinares allá atrás también hay unas moreras unos olivos por allá atrás nada vamos a ir al parquecito este a ver qué es lo que podemos ver si vemos algún jilquerito algún verdecillo la verdad que se ven poquitos pardillos por esta zona no sé si esto sólo pasa aquí en valencia y demás pero bueno por dentro de los pueblos y lo que son en parques y es donde más pajaritos estamos viendo últimamente y nada vamos a ver que nos encontramos hoy un macho de gafarrón o verdecillo gafarrón se suele decir aquí en valencia y nada como podéis ver los colores intensos es lo que diferencia al macho de la hembra un macho de gilguero con su espectacular careta un bando de verdecillos comiendo de las moras que caen al suelo que están maduras y nada ya están todos desayunando habrán sobre unos 15 ejemplares más o menos todos verdecillos tanto adultos como jóvenes los jóvenes suelen tener el plumaje más pardo para camuflarse mejor de los depredadores y demás traen aquí a sus crías para así enseñarles donde tienen que buscar la comida y donde pueden alimentarse y más ahora cuando empieza a apretar un poquito más la calor digamos que todas estas frutas o vallas que puedan encontrar por el campo que son así más bien con mucho líquido le viene fenomenal para hidratarse un machito y otro por ahí como picotean las moras un machito de gilguero marcando territorio con su pante potente y aquí como podéis escuchar la cría como le pide a los padres para comer una cría de gajarrón verdecillos como he dicho antes se puede ver como la alimenta ella pida para que le dé de comer y revolotea con las alas y nada ya está alimentando a su pichoncito que ya está a punto de independizarse por completo seguramente sea de las últimas tomas que tome a este pichón ya y como se le aprecia también un poquito el tono amarillo de la pluma seguramente es que sea macho aquí tenemos otro ejemplar joven como podéis ver mucho más pardo seguramente este sea hembra de verdecillo como comentaba antes y un espectacular verderón la verdad que muy difíciles de ver hemos estado buscándolos y la verdad que la única manera que se metían era a comer moras desde el árbol no le gusta picotear las del suelo a lo mejor es que se sienten más seguros arriba del árbol y ahí estaban picoteando las otros verdecillo como podéis ver jovencito acicalándose un poquito las plumas y presteis atención el cante que es un poquito más flojito y es que ya está empezando a repasar también aquí un jilguero acicalándose las plumas al solecito como empieza a canturrear aquí lo vemos un poco más de cerca la verdad que tiene unos colores impresionantes y aquí lo que podemos ver es una hembra de jilguero como llega aquí al pino con un poquito de material en el pico lleva algodón seguramente ya lo que está haciendo sea rematar rematar el nido y nada y podéis ver como poco a poco va subiendo a la copa de esa rama y ahí es donde tienen el nido la verdad que está muy escondido y para que podáis apreciar la altura donde se encuentra apenas apenas se puede ver está muy muy escondido seguramente no pueda acogerlo nadie ya que está tan escondido y aquí por un pequeño agujero que nos deja se puede ver la cabeza de la jilguera como deja el material y empieza a darle forma al nido como no para de moverse en el nido acoplando el pelo que acaba de traer y dándole forma con su cuerpo en pleno mayo y los jilgueritos ya están criando y esto lo que venía comentando es que yo he ido al campo y la verdad que nidos no se ve ninguno pájaros muy poquitos se ve que aquí en los parques se sienten ellos más seguros para nidar tiene mucho menos peligro aquí es donde más se suelen encontrar pajaritos ahora mismo tanto jilgueros como verdes ronés agafarrones pardillos sí que es verdad que como comentado antes se ven un poco menos pero nada es impresionante ver como esta jilguera va construyendo su nido y próximamente poner a sus huevos intentaremos hacerle un poco un poco de seguimiento aunque no se puede acceder nada al nido la verdad que se está mirando mucho para para la construcción del nido y es que está súper 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 escondido apenas se puede apreciar se pega varias vueltas alrededor del pino y es que no se puede llegar ni apreciar el nido simplemente cuando está ahí ahí como podéis ver en el nido se ve el pequeño movimiento que hace ella al dar vueltas y acoplar el cuerpo para ir dándole forma al nido y lo que escucháis es el macho que mientras tanto ella está en el nido construyéndolo el macho lo que está haciendo es observando y vigilando de que no tengan ningún depredador ni nada y simplemente está vigilando para si hay algún problema avisarla y mientras tanto también marcando territorio con su canto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo único malo es que está muy lleno de ramas y estorba un poco. Ahí tenemos el macho, como vigila. Y el único punto donde se puede ver un poco lo que es el nido es por aquí, ahora que se ha nido y el único punto donde puedo apreciar lo que es el nido, desde este ángulo. Ahí tenemos un machito de verdecillo, como se comen las moras. También un pichoncito, acicalándose las plumas. Aquí como veis tenéis un verdecillo macho. Y aquí se ve que en el labeto este tienen el nido. Como podéis ver a continuación, como persigue el macho a la hembra. Y después mucha gente me dice, es que mis canarios se pelean en la jaula y demás. Claro que se pelean en la jaula, lo que pasa es que como tienen poco espacio, lo que pasa es que el macho puede coger a la hembra y le puede hacer algo de daño. Pero en la naturaleza, como podéis ver, lo que hacen es subir uno del otro y nada. Pues bueno, aquí estamos, donde estaba el nido de jilgueros. Y nada, por casualidades de la vida, como podéis ver, en el árbol no hay absolutamente nada. No queda ni el nido, ni nada. Esto también habrán sido, como dicen algunos en los comentarios, las urracas. Pero no, yo creo que ha sido más bien una rata de dos patas. ¿Veis? Ahí es donde estaba el nido con la jilguerita hecha hace una semana. Ahora seguramente debería tener pollos. Y vamos, ni nido ni nada. Se habrá volado por el aire, como dicen algunos, o las urracas, o lo que sea. Pero vamos, ni nido ni nada. Esto huele a eso, a una rata de dos patas. Que es lo que pasa. Vamos a seguir viendo a ver los nidos que vimos anteriormente. A ver si estuvieran o si ha pasado como este. Aquí es donde teníamos el nido de gafarrón. Y nada, como podéis ver, aquí, en esta rama es donde estaba. Como podéis ver, tampoco está. Ya no está ni el nido, ni los pájaros, ni nada. He tirado a venir a ver cómo seguían. Y nada, después de una semana ya no está ni el nido ni nada tampoco. Esto ya, la verdad que es un poco ya irrespetuoso por la gente. Y nada, otro nido que también se han llevado. O bien como dicen las urracas. O alguno que le ha parecido bien llevárselo. Y nada. Aquí como veis, no podía faltar también otro nido. Con más plástico y papeles. La verdad que no sé muy bien de qué será. También encontramos este huevo. Seguramente sea de mirla. O también puede ser de estornino. Incluso no sé si de zorzal. Si alguien sabe de qué puede ser este huevo. Nada, que lo ponga ahí en los comentarios. Y así podremos averiguarlo. Por aquí también tenemos otro. Este sí que puede ser que sea de paloma. O de cualquier tipo de tórtola. Así que son más blanquinosos. El otro era mucho más azulado. Y con unas piquitas así oscuras. Encontramos también este pollito. Un pollito de gorrión. Y nada, lo único que hicimos fue coger y tirarlo encima del árbol. Ya que no podía apenas volar. Estaba aprendiendo a volar y demás. Y nada, para que no se lo coma ningún gato. Al igual que este pichón de estornino o de mirlo. La verdad que no sé muy bien de qué puede ser. También tiene ahí una cosa en la pata, como podéis ver. Que seguramente sean pelos de persona. Que usan para hacer el nido. Nada, se lo quitamos y los dejamos también en un zócalo de la finca. Porque no habían árboles alrededor. También da mucha pena ver estas cosas. Pero bueno, es parte también de la naturaleza. Muchos pichones y más esto que creo que es de gorrión. Que se caen antes de tiempo de las canaletas. Y aquí también, pues un mirlo. Que está cogiendo un moraz para seguramente alimentar a sus pichones. Y nada, aquí también tenemos dos palomitas turcas apareándose. Y nada, la verdad que en pleno mayo y todos los pájaros están en plena época de cría. Y nada, ya están las dos. Como se estabiliza con la cola, el macho. Aunque tienen un poquito de riña. Y este pájaro también. Que la verdad que no sé muy bien qué pájaro puede ser. Si alguien lo sabe, que lo dejo por ahí en los comentarios. He estado buscándolo y la verdad que no he podido encontrar muy bien qué pájaro puede ser. Y como no podía faltar también unas cotorras de cramen. Esta no sé si es que tiene algún tipo de enfermedad y por eso está un poquito así más oscurecida. O es que es pichoña y jovencita. Y nada, esto ya está totalmente aquí en nuestro país. Y nada, como podéis ver hasta en los cables de alta tensión se posan. También por desgracia empieza la calor. Y con ello los incendios ya sean sin provocar o provocados. Y nada, la suerte es que este es pequeñito. Solo habían un par de árboles entre medias. Pero si llega a ser más grande el campo pues imaginaos el destrozo que puede llegar a hacer. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. La verdad que el último vídeo que hice sobre este tema tuvo mucho apoyo. Tuvo muchas visualizaciones. Y eso, agradeceros el apoyo que está recibiendo el canal. Y también los vídeos. Y nada, si os gustan los vídeos estos, pues nada, suscribiros al canal para más contenido así. Darle me gusta y dejar un comentario por ahí. Y nada amigos, hasta el próximo vídeo y un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video